Fiscalía ya investiga a Nicolás Petro, hijo del presidente por presunto lavado de activos. El hijo mayor del presidente fue señalado por su ex esposa de recibir mil millones de pesos de hombres cuestionados por narcotráfico y nexos con paramilitares. Podría enfrentarse hasta a 25 años de condena. El fiscal Francisco Barbosa anunció este martes que la Fiscalía General de la Nación ya inició una investigación formal para determinar si el hijo del presidente Nicolás Petro cometió un posible lavado de activos. La noticia llega tras dos semanas de escándalo en las que Nicolás Petro ha estado en el ojo de un huracán por, supuestamente, recibir mil millones de pesos de personas cuestionados para la campaña presidencial de su papá. Esos dineros que al final no llegaron a la campaña del actual jefe de estado habrían sido entregados por el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro, y por el turco Ilzaca, quien ha sido procesado por nexos con ex jefes paramilitares como Jorge Cuarenta y Mancuso. Según las denuncias que hizo su propia ex esposa, Day Vázquez, el hijo del presidente, habría recibido 600 millones de pesos en efectivo de López Sierra y otros 400 millones del turco Ilzaca. Todo ello sin que figurara en cuentas oficiales de la campaña o de sus movimientos políticos. Por estos hechos, el propio presidente Gustavo Petro pidió que investigaran a su hijo para determinar si había alguna irregularidad. Aunque esa petición fue hace casi 15 días, el fiscal Barbosa no había confirmado formalmente que ya había una investigación abierta y que se tenía un presunto delito. Con las declaraciones de este martes, Barbosa dejó claro que, por ahora, se le indagará por presunto lavado de activos. Un delito que puede dar hasta 25 años de condena y generar inhabilidad para ocupar cargos públicos. La fiscalía ya investiga por posible lavado de activos. Esos son los avances que se tienen de los grupos investigativos. Existe una presunción de inocencia, concluyó el fiscal. Hasta ahora, Nicolás Petro ha dicho ser inocente de los señalamientos de su ex esposa y aseguró que se mantendrá al margen de la política mientras soluciona su situación judicial. Por estos mismos hechos, el hijo del presidente también es investigado por la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias!